Fatal volcadura fue la que se registró en el kilómetro 17 de la carretera que conduce a Juárez luego de que el ligador perdiera el control de su unidad. El hecho provocó caos vial en la zona. La víctima mortal, de quien se desconoce su identidad, viajaba a bordo de un automóvil de la marca Nissan de la línea Tida color azul y con matrícula EFB 8522. Además se supo que contaba con uniforme como guardia de seguridad. El percance se presentó en sentido norte a sur y la unidad casi queda arriba del camellón. Hasta el momento no se han determinado cuáles fueron las causas que provocaron que el ahora fallecido perdiera el control del volante. Paramédicos acudieron al lugar de los hechos, pero desafortunadamente el hombre pereció de inmediato a causa de los golpes. Personal del servicio médico forense se encargó de levantar el cadáver, mientras que agentes de vialidad realizaban el croquis y desfogaban el tráfico vehicular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!